De acuerdo con el más reciente estudio Gato por Liebre, el fraude del pescado congelado, los pescados y mariscos importados contienen altos porcentajes de hielo añadido. Esto disfraza el peso real del producto. Mariana Assis, directora de Transparencia de Oceana México, nos explica. Muchos de los pescados y mariscos que comemos están congelados. Para conservar estos productos se agrega una capa de hielo conocida como glaseado. En Oceana quisimos investigar qué porcentaje del peso corresponde a esta capa de hielo añadida, si es que se le informa a los consumidores respecto a esto y cuál es la diferencia en esta práctica entre los productos nacionales e importados. Nos dimos cuenta que los filetes de pescado congelados y los camarones congelados importados generalmente contienen capas de glaseado que representan un alto porcentaje del producto, muchas veces más del 60%. Esta práctica no es reportada a los consumidores, lo que ocasiona que paguen muchas veces altos precios por agua congelada en vez de por producto pesquero. Esta práctica es diferente en los filetes de pescado nacionales y en los camarones congelados, ya que los filetes y los camarones nacionales rara vez llegan a tener más de un 10% de glaseado, una práctica aceptable a nivel mundial. Este tipo de prácticas no reguladas provoca que las personas tengan que pagar altos precios por hielo en vez de por producto pesquero. También es una práctica desleal para la industria pesquera nacional. Es necesario que se regule esta práctica y que tengamos una cadena de valor transparente, en la que sepamos qué pasa en el procesamiento de los productos pesqueros, incluyendo cuando se añade esta capa de glaseado. De acuerdo con Oceana, se requiere una norma de trazabilidad que permita conocer el procesamiento que reciben los productos pesqueros, desde que se capturan hasta el último punto de venta.